El periodista y director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, confirmó que salió de Nicaragua luego que la policía orteguista allanó ilegalmente su vivienda la noche de este lunes 21 de junio. Esta es la segunda ocasión en que Chamorro se ve forzado a salir del país para resguardar su integridad física y libertad ante la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En su cuenta de Twitter, Chamorro publicó Me llegaron a buscar a mí. El objetivo era capturarme. El objetivo era detener a un periodista, secuestrarlo, silenciarlo. A pesar de los cierres, a pesar de la censura, a pesar de los robos, de las confiscaciones, el periodismo no lo ha podido confiscar y no lo va a poder confiscar, no pueden matar las ideas. Y por lo tanto, los periodistas tenemos que cuidarnos, tenemos que preservar, en primer lugar, nuestra libertad, nuestra integridad física para poder seguir haciendo nuestra labor. Estamos en una situación de riesgo, todos estamos en la indefensión. Chamorro denunció que posterior al allanamiento policial en su casa, la policía asedió las viviendas de varios familiares, incluyendo la de su madre y expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y la de trabajadores de su casa. El director de Confidencial demandó la liberación de los 19 rehenes electorales del régimen y de más de 120 presos políticos. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, le invitamos a ver la entrevista completa con el director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro. La policía arrestó la noche de este lunes 21 de junio al cronista deportivo Miguel Mendoza, señalándolo de supuesta violación a la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. Mendoza se convirtió en una de las voces más críticas en contra del régimen tras la represión contra la rebelión de abril en 2018 y ya había sido objeto de amenazas y persecución. Después de su arresto, la policía allanó su vivienda. La policía también informó que la exdiputada y esposa del expresidente Arnoldo Alemán, María Fernanda Flores, fue detenida y permanece en su casa bajo custodia policial. A Flores también la señalan por la Ley 1055. Con ambos, crece a 20 el número de precandidatos presidenciales, líderes opositores, empresarios, banqueros y periodistas encarcelados por el régimen en una nueva escalada represiva. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó este martes 22 de junio el proyecto de Ley Renacer, que propone nuevas sanciones para presionar al gobierno de Daniel Ortega para que garantice elecciones libres y transparentes en Nicaragua. La Ley Renacer ahora pasa a la Cámara de Representantes, donde debe ser aprobada primero por el Subcomité del Hemisferio Occidental, después por el Comité de Relaciones Exteriores y por el Pleno de la Cámara de Representantes, para después ser firmada para su promulgación por el presidente Joe Biden. La Ley Renacer exige sanciones específicas y coordinación de sanciones con Canadá y la Unión Europea para lograr avances de cara a las elecciones generales de Nicaragua previstas para el próximo 7 de noviembre. 59 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas suscribieron una declaración conjunta en la que condenaron la violación a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los estados instaron al régimen orteguista a garantizar elecciones libres y liberar inmediatamente a todos los presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales y opositores que fueron arrestados en las últimas cuatro semanas. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció que la crisis que enfrenta el país desde abril de 2018, no solo presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante. Bachelet advirtió que el acelerado deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua aleja la posibilidad de que los nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones programadas para noviembre. Durante su intervención, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, negó que en el país se cometan violaciones a los derechos humanos, y señaló a los organismos internacionales de derechos humanos de reproducir el discurso imperial e intervencionista de quienes pretenden dictar nuestras leyes, nuestras decisiones, nuestra manera y modelo de vida, anulando nuestra soberanía. Human Rights Watch instó este martes a la Organización de Naciones Unidas a ejercer un rol más activo ante la campaña de violencia y represión emprendida por el régimen de Daniel Ortega contra líderes opositores. Durante la presentación de su informe titulado Arremetida contra críticos, la ONG advirtió que los arrestos de alto perfil y otras graves violaciones a los derechos humanos contra críticos parecen formar parte de una estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección del presidente Daniel Ortega para un cuarto mandato consecutivo. Human Rights Watch solicitó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que invoque el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas y convoque a una reunión del Consejo de Seguridad, con la justificación de que existe una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. El Ministerio de Salud reportó 224 nuevos casos de COVID-19 en el periodo del 16 al 22 de junio, y por segunda semana consecutiva, confirmó más de 200 contagios por coronavirus, una cifra que no se reportaba desde agosto de 2020, tras el primer brote de COVID-19. Pese al aumento de casos, el MinSA volvió a reportar una sola muerte en los últimos siete días, un número que mantiene invariable en sus reportes semanales desde noviembre de 2020. El MinSA cuenta un acumulado de 8.101 contagios y 290 muertes en 18 meses, mientras que el Independiente Observatorio Ciudadano reporta 17.813 casos sospechosos y 3.403 muertes atribuibles a la COVID-19.